Cada paso que daré guarda cosas del ayer, soy solo una voz. Los momentos que viví sin presente nunca olvido, solo una voz, solo una voz. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Arpegios Finales que son comienzos. Esta propuesta de la Universidad Nacional de Villa María que procura compartir con todos ustedes música. Música de alta calidad que llega de la mano de los egresados de la licenciatura en composición musical con orientación en música popular. Hoy nos visita una tonadita provinciana. Viene de otra provincia, de la zona de Cuyo. Desde San Juan llega Ariel Rodríguez, un virtuoso pianista, diría yo. Me animo a presentarlo de esa manera. ¿Cómo te va, Ariel? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y vos? Te pusiste un poco colorado. No, no sé si es para tanto. No, pero digamos, por ahí lo que yo podría marcar como característica es que cuando vos llegaste, ya traías una mochila muy grande de música en tu historia, en tu formación. Sí, sí. Empecé de chico, ¿no? Con el piano, sobre todo, en la música. Había piano en tu casa, había ambiente musical porque en tu, digamos, en tu familia, los tres hermanos son artistas. Sí, somos cuatro hermanos. Ah, cuatro hermanos. Ah, yo tenía tres, ¿che? Hay tres hermanos y hay una hermana más que no salió por ese lado, pero en realidad... Ah, mirá. Pero sí, mi mamá fue profesora de piano, como egresada de un conservatorio. Sí. Y dio... Se dedicó a dar clases. Dio clases de música en las escuelas y con eso se pagó la universidad, digamos. Y después se licenció de psicóloga y se dedicó a la psicología, básicamente. Mirá. Pero siempre tuvo ella muy buen gusto, me atrevo a decir, buen gusto musical. Fue melómana, no sé, se dedicó a la música, pero bueno, yo crecí con eso. Y ya a los seis años ya tenía... El piano en tu casa. El piano en mi casa y iba a tomar clases. Claro, y escuchabas a tu mamá que tocaba, que ponía música. Mi mamá cada tanto tocaba y... No solamente tocaba, yo conozco una canción que es de mi mamá. O sea, en algún momento se ha puesto a componer y a escribir las canciones por letra. Con letra incluso, y se las cantaba a ustedes. ¿Era para chicos? No, no era para chicos. No era para chicos, era... Como una canción... No me atrevería a decir que es una canción de amor, pero es una canción... Recuerdo algunas estrofas, decía, me prestaste tus alas, eran como la música, yo pude volar, no sé, bueno, era una canción así. Y yo me acuerdo que mi fantasía de niño era, mi mamá hizo una canción, va a ser famosa. Ah, qué hermoso. Ese era mi pensamiento en aquel... O sea, había una valoración muy importante de tu parte, porque ella había compuesto algo. Claro, claro, me parecía que todas las personas que componían una canción... Eran famosas. Tendrían que ser famosas, tenían que ser famosas en algún momento. Deberían ser. Sí. Y empezaste a los seis años a tocar piano, estudiabas en una institución, iba un profesor a tu casa, no tu mamá, no fue ella la que lo hiciste. No, no fue ella, no. No, iba a una institución, que era una institución privada, con una enseñanza bastante particular, que tuvo sus aciertos y sus desaciertos. Eso lo comprobé después ya más de grande. Pero no, en general me atrevo a decir que son más aciertos que desaciertos. En realidad, en una parte formal, esa formación no me ayudó mucho, por ejemplo, con el tema de la escritura o de la lectura. Pero en general, en la parte del desarrollo... Sí, técnico, digamos, introducir, pensar y tocar. Y aparte, bueno, aprender a escuchar y la afinación y todo, sí. Era una institución que no está más ya, estaba en San Juan y también estaba en Buenos Aires. El método de enseñanza era un método húngaro. No recordás el nombre, no es Kodali. No es Kodali, era Wanda Laudowska. Ah, mirá. Y después estudiaste en un conservatorio, en el pre-universitario de San Juan. Hasta los 12 años estuve ahí, cuando ya me hice un poco más grande. Empecé a tomar clases con un profesor privado, en particular, así que fue a mi casa. Y él era un profe de la Escuela de Música de San Juan, pero que él me inició en el rock o en el jazz también. Ah, mirá, o sea, era abierto en su propuesta musical. De hecho, las clases con él se centraban en eso, básicamente. También hacíamos complementario a alguna pieza clásica siempre, pero en general, digamos, la introducción que tuve en la música popular fue gracias a él. ¿Y muchas horas tocando el piano? O sea, ¿tenés recuerdos de tu infancia eligiendo ir a tocar el piano en lugar de hacer otras actividades? Más o menos, por épocas, ¿viste? No, yo me atrevería a decir que seriamente empecé a tocar el piano ya más grande, cuando decidí que me iba a dedicar a la música. ¿Y eso a qué edad fue más o menos? Fue a las 17. Ah, o sea, ya terminando el secundario. Terminando cuando, sí, los últimos dos años secundarios ya me puse como más serio en ese sentido. Dije, no, bueno. Esto es lo mío. Mi profesión viene por acá y me tengo que poner. Y cuando vos pensaste en profesión, ¿te imaginaste como pianista, como compositor? ¿Querías ser famoso como tu mamá? ¿Componer? Sí. Y al principio, sí, al principio creo que todo el mundo viene así con... Pero tiene que ver también con un poco de la ingenuidad que te da la edad, básicamente. Uno piensa que va a venir, que va a ser una estrella de rock o así, o lo que sea. Bien. Pero después, por suerte, se me pasa eso. Se pasa. Y como que empezamos, o por lo menos yo, empiezo a visualizar y a valorar más otras cosas que no tienen que ver con el éxito, o con lo que las personas creen que es el éxito, o con lo que se instala, digamos, naturalmente, como lo que es el éxito. El concepto. El concepto. De ser conocido, de tener un ingreso importante por las actividades. Entonces, bueno, por esos años, 16 años empecé y 17 me consolidé ya. Y sí, estudiaba unas 6 horas por día. Claro. Ya te dedicabas bastante tiempo. Bastante, sí. Y ahí pegué como un salto bastante importante. ¿Y eso también en función, digamos, de incorporar distinto tipo de repertorio? Sí, sí. De todas maneras, los últimos años me dediqué sobre todo a estudiar mucha música clásica. O sea, que era... Que bien, si bien la había venido estudiando ya de antes, es... Eran piezas, digamos, de menor envergadura, por decirlo así, en el piano. Y bueno, como que en tus últimos años yo abordé con mayor profundidad a Mozart, a Chopin, a Beethoven. Bueno, con piezas un poco más complejas. Y en ese momento en que decidiste que ibas a ser músico, por ahí más allá de que hablemos de la fantasía o no del éxito, ¿te veías como alguien? O sea, ¿había algún músico que vos miraras, admiraras y dijeras, me gustaría hacer lo que él hace? Y en ese momento... En ese momento, más allá de que después cambien. En ese momento, mi referente en ese momento era Charly García, ¿no? Charly García. Moría con el Charly. Me encantaba y sacaba todos sus temas. Si bien, como te digo, me consolidé, me dediqué a estudiar formalmente música clásica, digamos que no usaba las seis horas para eso. Hacía dos horas de técnica, dos horas de estudio, de ejecución, lectura de obras o de ejecución de obras ya conocidas. Y después hacía dos horas de tocar lo que yo quisiera. Comprendía también la improvisación, lo comprendía sacar temas. Y lo que más sacaba eran temas de Charly, de Cerú, de Fito. Para mí son los más... Los más grandes. Claro, sí. Todavía siguen siendo los... Todavía sigo consumiendo mucho la música de ellos. Y lo valoro muchísimo. A pesar de que, bueno, uno va conociendo... Conociendo otras propuestas. Muchas propuestas que seguramente tuvieron que ver con tu tránsito universitario. Vamos a conversar un poco de eso en el próximo bloque con Ariel Rodríguez. Estamos compartiendo arpegios. Arpegios.